El caluto, y el pastor alemán negro, son dos razas caninas con gran similitud en sus cualidades fenotípicas que los hacen ser confundidos a simple vista. Por su parte, el caluto, es un perro fuerte y ágil, de notable tamaño, y que asemeja un lobo norteamericano en donde los machos son notoriamente más masculinizados, ligeramente más alto que largo, pero muy balanceado y que evoca al lobo en la naturaleza. Por otra parte, el pastor alemán negro, es ágil, resistente, equilibrado, y con gran espíritu de lucha. Tiene una apariencia uniforme, alta capacidad de entrenamiento, y temperamento estable, lo cual les permiten ser excelentes compañeros y perros de familia. En esta oportunidad, te presentamos una muy breve reseña histórica, algunas características importantes y al final, una tabla comparativa de estas dos poderosas razas caninas, para que conozcas sus diferencias y comentes, cual raza es mejor para ti. Caluto, perro lobo de México. Estándar racial de la Federación Canófila Mexicana, FCM. Origen, México. Clasificación, perros de pastoreo y bolleros. Utilización, pastoreo, servicio y compañía. Historia, el perro lobo de México surge como un hibridismo entre el perro y el lobo gris, que se llevó a cabo en el México prehispánico desde inicios de nuestra era hasta el siglo XVI. Esta práctica fue posible debido a la enorme similitud genética entre ambas especies y, gracias a un intenso trabajo arqueozoológico, fue posible identificar al primer ejemplar en 1999. La razón para que esto sucediera no fue solamente que los antiguos perros y lobos compartieran un territorio y las cruzas se dieran de manera casual, sino también que los hallazgos arqueológicos sugieren que se trataba de animales con un significado espiritual muy alto. Un perro balanceado, ligeramente patilargo, semejando la estructura del lobo, de cabeza poderosa y cráneo definitivamente lupoide, con un cuello fuerte y que con la madurez desarrolla una melena también típica del lobo, una profundidad de tórax marcada, que también se ve ensanchada después de los 3 años de edad. El calupo es un perro muy ágil y dinámico, pero muy estable y fácil de manejar que se acostumbra a todo tipo de actividades, es un perro leal y noble con la familia, convive fácilmente con otros perros y siempre está dispuesto a agradar a su dueño aunque se puede presentar como reservado ante extraños. Tamaño y peso. La altura a la cruz en machos va de los 62 centímetros a los 75 centímetros y en hembras de los 58 centímetros a los 70 centímetros. El peso no deberá causar una desproporción con la talla ni observarse como un conflicto de salud, sea obesidad o bien falta de peso. Perro pastor alemán. Estándaro de FCI-166. Origen. Alemania. Clasificación. Perros de pastor. Utilización. Perro de utilidad, servicio y compañía. Historia. El perro de pastor alemán, cuya crianza planificada se inició en el año 1899, fue criado tomando como base las especies de los perros de pastor existentes en aquellos tiempos en Alemania Central y Alemania Meridional, con el propósito fundamental de desarrollar un perro de trabajo, apto para altos rendimientos. Para lograr esta meta se estableció el estándar de la raza del perro de pastor alemán, que se refiere tanto a su estructura corporal como también a sus características raciales y temperamento. Este estándar ha sido aprobado por la FCI, con el número 166. El perro pastor alemán, es de estatura mediana, ligeramente alargado, fuerte y de buena musculatura, de huesos secos y estructura general firme. El perro pastor alemán debe ser equilibrado, de nervios firmes, seguro de sí mismo, absolutamente sereno, excepto en una situación irritante o excitante, noble, atento y dócil, y debe poseer espíritu de lucha y firmeza de carácter, para ser apto como perro de compañía, de guarda y de protección. Tamaño y peso, altura a la cruz, machos, de 60 a 65 centímetros. Hembras, de 55 a 60 centímetros. Peso, machos, de 30 a 40 kilogramos. Hembras, de 22 a 32 kilogramos. Si quieres ampliar más esta información, abajo en la descripción del video, te dejo los links del estándar de cada raza. Para finalizar, te agradezco mucho por haber visto nuestro trabajo, y por favor, dale like, compártelo en tus redes sociales, y deja tus comentarios. Visita nuestro blog para que descargues gratis el estándar de tu raza. Suscríbete a nuestro canal para que recibas los super contenidos que publicamos semanalmente. Si estás suscrito y no recibes nuestras actualizaciones, puedes activar la campanita de notificaciones al lado del botón de suscripción. Suscríbete ya. ¿Ya?